Sofía. ¿Te está gustando la charla de Orlando Veracruz? Sí. ¿Sabías las canciones? No. Sí. ¿Te gustó cantar? Sí. ¿Vos tu nombre? Alejo. ¿Te gustó cantar con Orlando Veracruz? No. ¿Por qué no? ¿No te gustan las canciones? No. ¿Tu nombre? Juan Pablo. ¿Te gustó cantar con Orlando Veracruz? Sí. ¿Te sabías las canciones? No. ¿Las aprendiste ahora? Sí. No.